Victoria política para Donald Trump. Su veto migratorio a los ciudadanos de seis países musulmanes podrá entrar en vigor en parte. Así lo han decidido los jueces del Tribunal Supremo, que en octubre abordarán el caso en su totalidad. A estas alturas ya se han convocado nuevas manifestaciones de protesta.